Bajo luces del oro, el partido tenso, Ronaldo lucha duro en cada momento intenso Cuatro tiros libres, pero Black es fuerte, Ronaldo sigue empujándolo en cambio de la suerte Lágrimas de Ronaldo, orgullo nacional, por Portugal su corazón es leal Cada gota una historia del país, de lágrimas a triunfo si es feliz Lágrimas de Ronaldo, orgullo nacional, por Portugal su corazón es leal Cada gota una historia del país, de lágrimas a triunfo si es feliz 120 minutos, batalla sin fin, Ronaldo orde de pasión como un farol fin Penal en el 105, esperanzas en vuelo, Black niega y las lágrimas empiezan su vuelo Lágrimas de Ronaldo, orgullo nacional, por Portugal su corazón es leal Cada gota una historia del país, de lágrimas a triunfo si es feliz Lágrimas de Ronaldo, orgullo nacional, por Portugal su corazón es leal Cada gota una historia del país, de lágrimas a triunfo si es feliz Yo Ronaldo en el campo, un héroe real, enfrentando a Eslovenia da todo por su hogar Natal o Black para los tiros como una fortaleza, pero el espíritu de Ronaldo nunca se apresa Cuatro intentos sin gol, pero se mantiene fuerte, un corazón de león respondiendo a la suerte En el 105, oportunidad de penal, o Black salva, pero Ronaldo sigue vital En la tanda de penales, valor en su rostro, Ronaldo avanza sin perder el con postura Esta vez anota contra el poder de O'Black, sin celebración, manos juntas, un acto de paz Lágrimas de Ronaldo, orgullo nacional, por Portugal su corazón es leal Cada gota una historia del país, de lágrimas a triunfo si es feliz Bruno, Bernardo, sus tiros son precisos, Portugal victorioso, el público alborotado A los cuartos avanzan, gloria tan basta, el mundo aplaude, con Ronaldo en la casta Ronaldo libra, Ronaldo libera, con corazón de héroe Portugal prospera, lágrimas tuyo, fuerza en la pelea Ronaldo y Ronaldo brillando como estrella